Oigan, como señores, está de cumpleaños, le vamos a cantar el Happy Birthday. ¡Mira, te lo damos aquí mismo, ven, te lo tenemos, Mickey, felicidades. Rosadito, como ven ustedes, se colora. Gracias, pasar mi cumpleaños con mis amistades de Gurula. ¡Qué rico! ¿Sabes qué? Dígamelo. Lo único que quiero para mi cumpleaños, ¿eh? Llevarte para brincarte. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ya, te sigo, señor. Trae las dos, trae las dos. Trae las dos, ok. Las dos piernas. Mickey, Mickey. Rico, tráiganme flores, tírome flores. ¡Un poco me saco un ojo! ¿Cuántas veces ya yo te he dicho que Luis Miguel se arregló los dientes hace años? Bueno, lo que pasa es que... Ya no los usa. Ya estoy como un tirón. Ya no, Carlito. Hileras, hileras de dientes, mira. Ya no asa los dientes. Ya, ¿viste? Creceron otra vez. ¡Gracias! 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 ¡Qué voy a hacer con este hombre! ¡Qué voy a hacer con este hombre! ¡Luis Miguel! ¡Luis Miguel! ¡48 años el día de hoy cumple Luis Miguel, señores!